Buenas a todos, soy Jorge Puzela14 en un nuevo vídeo y estamos en Puzelandia, como veis, he estado trabajando un poquito fuera de cámaras, bueno, un poquito, la verdad es que no es mucho lo que he hecho, pero lleva mucho tiempo, como veis he colocado todos los cofres con sus respectivos marcos y con sus respectivas cositas que tienen dentro, como podéis ver ahí. He desclateado más cosas para obtener más libros, hemos añadido más estanterías y además hemos puesto pociones y bueno, aquí hay más cosillas, como veis, bueno, os voy a hacer un repaso de todos los cofres para que veáis un poco lo que hay en cada uno, ya que están ordenados, bueno, se ve perfectamente lo que hay, más o menos. Bueno, es un vistazo rápido más que nada para que veáis un poquillo las cosillas que tenemos. Estas son las cosas del tema de meteoritos, tema nether, herramientas en general, esto sería del quichery, por eso he puesto esta mano aquí, tinkers, los minerales así raros, vamos a llamarlo, este es el cofre de cosas importantes, el faro. Que no nos olvidamos del que ganamos en el último episodio y el último cofre sería para pociones. Bueno, vamos a dormir, que se está haciendo de noche y lo que vamos a hacer, bueno, ahora os enseño una estructura, una pequeña estructura que he hecho, que sería esta que hay por aquí, aunque solo veis un trocito por este lado, os lo voy a enseñar bien. Sería por aquí, una pequeña estructura solo, simplemente para marcarlo y estas tierras simplemente sería para que veáis donde van situadas. Esto es para colocar las cajas de baterías que tenemos y aquí sería para colocar todos aquellos aparatos o todas aquellas máquinas que requieran electricidad. Y poder conectarlo perfectamente desde aquí atrás. Así que, tenemos que coger cosas que tenemos allí de este mod y para ello requiere esto, esta llave inglesa que veis aquí, porque si no lo quitas con esta llave inglesa, la probabilidad que tienes de que el objeto se destruya es muy alta. Así que creo que nos conviene hacer esta llave. Lo primero que tenemos que hacer es coger bronce, que no sé cuánto tenemos a todo esto. Vale, no sé exactamente, creo que necesito esto. Este es del Tinkers, no quiero el Tinkers, que todavía no hemos empezado con él. Vale, necesitamos polvo de bronce que se obtiene con Tindust y Copper Dust. De acuerdo, tenemos Copper y necesitamos Tind. Lo tengo aquí y vamos a crear unos cuantos. A ver, vamos por aquí. Creo que allí sí que tengo una mesa de crafteo. Sí, creo que sí. Uf, uf, uf. Vaya lagazo. Me he bajado a 3 FPS. Increíble. Bueno, ya veis este bicharraco, 133 de vida. A ver, esto lo tengo trabajando aquí. Lo tengo haciendo cristal para hacer la cúpula. A ver, vamos a hacer el polvo este que necesitamos. No sé cuánto necesitamos realmente, pero bueno. También vamos a intentar llevarnos estas dos cosas de aquí. Sí, yo creo que vamos a intentarlo. Vamos a intentar ahora quitar eso lo primero. A ver qué pasa. También otra cosa que me quería llevar son las placas solares, porque cuestan una barbaridad de materiales hacerlas. Entonces es algo que realmente sí que quisiera llevarme. A ver, colocamos esto por aquí. Y vamos a comer un poquito. Como veis tengo 10 perlas de Ender en el inventario. Y es porque, si recordáis, en aquella dungeon que está allí, en aquella, había un spawn de Endermans, el cual no quitamos. Y no lo quitamos con la finalidad de poder utilizarlo. Y eso he hecho. Me he ido ahí, fuera de cámaras. Y he estado haciendo... Bueno, me he quedado ahí parado un buen rato hasta que salían Endermans. Y me he ido cargando Endermans. Y de aquí lo hemos conseguido. Y las he dejado aquí simplemente para que lo veáis. Y para yo acordarme de que tenía que deciroslo. A ver, vamos a ir colocando esto aquí. Y por lo menos aprovechamos el horno. A ver, vamos a coger esto y vamos a intentar crearlo ya lo primero. A ver... Vamos. Es súper lenta la trituradora. A ver, vamos a intentarlo con estos. Sería así, en principio, exacto. Y tenemos bronce. Vale, genial, genial. Vamos a esperar a que se haga un poquito más. Y nos hacemos esta llave, como he dicho. Otra cosa que nos podíamos hacer... No sé dónde está... Es un jetpack. Uno de estos. Es eléctrico, así que con nuestro casco solar podríamos ir volando a los sitios. La verdad es que el crafteo no es difícil. Así que... Lo haremos. Lo haremos pronto, seguramente. Sí. A ver. Vamos a hacer esto también. Por aquí. Y ya tenemos seis. Es que es súper lento, es horrible. A ver, voy a quitar esto y voy a ir fabricando esto, digamos. Vale, genial. No sé cuánto necesitamos a todo esto. Eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si no me confundo. A ver. Dos, cuatro y seis. Sí, justo. Vale, pues creo que ya vamos a tener encima. Si no me confundo, sí. Sí, sí que vamos a tener. Vale, pues genial. A ver. Tenemos... Creo que tenemos bloques suficientes para hacernos la pirámide de bloques de hierro para poder poner el faro. Y podemos poner habilidades como regeneración o otro tipo de cosillas. Ya pensaremos qué poner. Vale, esto se hace así y así. No tengo claro cómo se utiliza. Así que me la voy a jugar un poquito. Así, genial. Clic derecho. Esto, vale, esto no lo voy a quitar porque no lo necesito. Bueno, sí. Voy a quitarlo y me lo voy a llevar para allá. ¡Ea! Vaya pico de diamante, madre mía. Vale, ahí está. Y también me voy a llevar estas. Voy a subir arriba para quitarlas. A ver. ¡Ea! Vaya fail. A ver. Así. Creo que así también había posibilidades de que... De que no saliera bien. Pero bueno. Vamos a dejar una simplemente para que esto se mantenga. ¿Vale? Vale. Y esta sobra también. Vale, genial. Vamos a poner bloques debajo para tapar el agujero. Es súper incómodo si no. Vale, genial. Este cable, bueno. Esto se va a vaciar ahora a unos niveles increíbles porque una placa solar no va a dar suficiente para todo esto. Esto ya no requerimos nada más de aquí. Bueno, voy a llevarme esto también. Me cago en. Con la pala puedo cogerlo ya que tiene magnetización. Bueno, pues supongo que habéis visto un mini corte y es que se me ha caído el Minecraft. Bueno, son cosas que pasa. Hemos quitado, como veis, el arqueador de metal. Vamos a quitar también el horno. Bueno, se ha caído por ahí abajo. Y aquí, no sé si hay algo dentro. Vale, quito esto porque si no se va a salir... Se va a quedar desperdigado por ahí. Y cogemos esto también. Vamos a quitar esto. Que me lo voy a llevar. Así aprovechamos y lo ponemos en el otro lado. A ver, a ver, a ver. Cojo esto. Vale, genial. Esto no me importa realmente que quede bonito o como quede. Quito esto. Lo recogemos. Tapamos. Voy a quitar también todos estos cables. Porque aquí ya no voy a volver a utilizar nada de esto. Y... Vale. ¡Ea! Estaba esto aquí dentro. Ni sabía que estaba ahí. Y esto me lo llevo también. Vale. Vamos a llevarlo para allá. Cosas que pasan en Minecraft. Ya me estaba yendo un poco lento antes. Y bueno, pues... Cuando empieza a ir lento, pues... Las cosas que pasan. A ver, vamos a colocarlo allí, en aquella zona. Voy a coger... Esto por aquí. Que tenía todo esto. Vale, no me cabe más en el inventario. Bueno, ahora dormimos. A ver, vamos por aquí. No sé muy bien cómo colocarlo. Y si debo ampliar todo esto. Pero bueno, a ver. Vamos a ver. Puedo poner uno aquí, si me apuras. A ver. A ver, puedo poner uno aquí. Vale. Puedo poner otro aquí. Ya que si las conecto en serie. Una, esta que sería la primera, va a pasar la energía a esta. Y se van a ir acumulando a su vez. Esta, 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 esta. Y de aquí ya irán todos los cables. A ver. Uf. No sé si se me volverá a petar. Está yendo fatal hoy. A ver, vamos a dormir. Y continuamos. Esa última estoy pensando que no la voy a poder dejar ahí. Y a ver, voy a coger esto que necesito. No la voy a poder dejar ahí. Bueno, voy a colocar las cosas que necesito. Horno eléctrico que me voy a hacer otro. Ya lo tengo pensado. La trituradora. Aquí. El arqueador aquí. Horno eléctrico aquí. Y aquí iría otro horno eléctrico. ¿Vale? Que nos lo construiremos ahora. A ver. Creo que esta hay que quitar. Ah, no, 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 no. Vale, genial, genial. Podemos dejarlo así. Esta lo colocamos de esta manera. Unimos aquí con cables. Genial. A ver, voy a coger el resto de cajas de baterías. Que están por aquí. Ahí está. Y vamos a colocarlas. Aquí lo tenemos. Vale. A lo mejor nos cabe hasta una más. Ah, vale, sí. Justo está. Vale, genial. Vamos a colocar esto aquí. Y ya lo tenemos conectado. Ahora necesitamos una fuente de energía. Que, bueno, lo vamos a hacer ahora mismo esto. Tampoco requiere esto un techo elevado. Ni mucho menos. Así que vamos a hacerlo así. No sé cómo hacerlo. Vale, falta aquí un cable. Me acabo de dar cuenta. Así. No sé cómo hacer esto, sinceramente. Pues habrá que hacerlo de uno más, por lo menos. Pero no me va a quedar bien con el cristal de la cúpula. Así que... Tengo que colocar los paneles solares también. A ver, ¿cómo hago esto? Bueno, voy a colocar uno más. Esto no quiere decir que sea definitivo. Pero bueno, de momento es la única manera que tenemos de colocarlo. Así que, de momento lo vamos a dejar así. Tenemos cinco. Cinco placas solares. A ver cómo las colocamos. Colocamos. Vale. Mi intención sería hacer como una pirámide de placas solares. A ver si tengo un hacha. Vale, no tengo hacha. Sería hacer como una pirámide de 3x3. No sé si sabéis cómo os digo. Pero bueno, creo que sería buena idea. Vale. Así. Aquí en el centro iría una más elevada. A ver. Le eches así. Y así. Aquí iría una más elevada. Y luego otras tres aquí. Que bueno, no hemos hecho todavía. Ya las haremos. Me voy a coger estos cablecitos. Que voy a tener que ir a por más. Dichosa de paso. Pero, a ver. Vale. Esto por aquí. Así. Así. Y así. Pero esto creo que no me permite entrar. Vale. Tenemos un problema. De acuerdo. Lo ponemos así. Y ya puedo entrar. A ver. Comprobemos si está funcionando. Vale. Esta se está cargando. Está pasando la energía a la última. Exactamente. Está pasando toda la energía a la última. Así cuando esta se llene. Pasará a esta. A esta. A esta. A esta. Y tendremos una cantidad inmensa de energía. Lo que pasa es que esta me va a quedar sin conectar. Bueno. Si en algún momento queremos entrar. Sabemos que hay que quitarle ese cable. Y listo. Vale. Genial. Tenemos las vacas solares de aquí. Tenemos esto hecho aquí. Vale. Perfecto. Voy a poner a hacer esto. Y como veis funciona a la perfección. Y voy a recoger esto por aquí. Voy a dejar esto por aquí. En el cofre de cosas importantes. Aquí lo tenemos. Otra cosa que me voy a hacer es el jetpack. ¿Por qué no? Lo he quedado sin creer a la madera. Lo voy a buscar aquí. Directamente. Jetpack. ¿Dónde está? Aquí. Jetpack. Pero este es el que nos podemos hacer. Creo. Necesitamos un circuito avanzado. Una caja de baterías. Vale. Necesitamos redstone. Vale. Voy a coger redstone. Esto por aquí. Lo vamos a deshacer en un segundo. Vamos a coger polvo de piedra luminosa. Que también necesitamos. Por aquí. Me va a tocar romperlo. Vale. Así. Y así. Vale. Genial. ¿Qué más necesitábamos? Necesitábamos lápiz lazuli. Que tenemos aquí. Voy a coger un par de bloques. Que yo creo que con 18 me valdrá. A ver qué más cosas necesitamos. Una caja de baterías. ¿Estas con qué se hacían? Las baterías. Vale. Con carcasa de objetos de estaño. Que estará aquí. Carcasa de objetos de estaño. Necesitábamos esto también. Vamos a hacer más cables. A ver. Vamos a hacerlo en un segundito. Estamos aquí. Vale. Esto es aquí. Si no recuerdo mal. Leches. Esto por aquí. Y esto aquí. Perdonadme. Se ve que así no es. Vale. Dots the rest. Así. Vale. Necesitamos tres. Vale. Como veis. Se me ha vuelto a caer. Esto va así. Hay días que se cae 300 veces. Ahora le doy al horno. A ver. Vamos a hacer la caja de baterías. Que es por donde íbamos. Necesitamos un cable. Y tres baterías. Un cable. Tres baterías. Y el resto. Rellenado de madera. Vale. Ya tenemos la caja. Ahora. A partir de la caja. Necesitamos. Carcasa de objetos de hierro. Que voy a hacerlo ahora mismo. Vamos a hacer unas cuantas. Voy a hacer los nueve. Es que nueve es mucho. A ver. Vamos a dejar esto por aquí. Y esto lo voy a hacer. En el arqueador. Lo voy a hacer. A ver. Espera. Es así me parece. Sí. Lo vamos a hacer aquí. Vale. ¿Qué más necesitamos? El circuito avanzado. Necesitamos uno de estos circuitos. Con placas de hierro. Vale. Genial. Estos cables tengo. Necesito. ¿Uno? ¿No? Sí, ¿verdad? Sí. Uno. Vale. Placas de hierro. Que ya tengo dos aquí. Así que sería una placa de hierro. Vale. Genial. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Placa de hierro. Por aquí. Y esto por aquí. Y ya tenemos un chip. Voy a tirar esto de momento. Un chip que ahora hay que convertirlo en uno avanzado. Así que vamos a ello. Colocamos este. Colocamos esto. Colocamos esto. No sé si va en este orden o como narices va. Vale. Así no es. Vale. Al revés. Perfecto. A ver. Colocamos esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y el lápiz lazuli aquí. Genial. Ya tenemos un circuito avanzado. A partir del circuito avanzado, ¿qué más necesitamos? Las carcasas de objetos. ¿Qué las voy a hacer ahora mismo a partir de esto? Creo que a partir de esto salen las placas. A ver si no me confundo. Esto también es otra de las máquinas que va extremadamente lenta. Vale. Genial. Parcas de hierro. Batería. Genial. Genial. Vale. Pues ya lo tenemos casi. Vale. Es de noche. Con vuestro permiso voy a ponerlo en pacífico para que no nos reviente ningún creeper. Y ya lo tenemos. Vale. Así. Así, perdón. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y el circuito avanzado. Y ya tenemos un jetpack. Que esto, lo primero, nos lo vamos a equipar. Y vamos a utilizar el casco. ¿Dónde he visto el casco? Aquí. Está el casco. Y nos lo vamos a equipar también. Así. Genial. Así esto se irá cargando. Bueno. Voy a dormir para que salga de día y así se pueda cargar mejor. Dormimos. Voy a guardar esta armadura que no quiero perderla bajo nada. Bajo ningún concepto. Lo dejamos por aquí. Creo que no tengo otro cofre. Otro cofre para esto. Así que bueno. Lo vamos a dejar aquí temporalmente. Los generadores estos. Bueno. Los voy a poner aquí atrás. Si algún día me apetece conectarlos a... ¡Ea! Me cago en. Vale. Si algún día me apetece conectarlos a las cajas de baterías. Pues lo haré. Pero en un principio no voy a hacer nada con ello. Vale. Creo que ya está. No sé cómo se utiliza. Si os soy sincero. Bueno. Voy a esperar a que se cargue. Y para que se cargue más rápido lo voy a meter en una de las cajas de baterías. A ver. Sí. Así se carga mucho más rápido. Solo para probarlo. Y me voy a ir encima del agua porque veo que la voy a liar. No sé. Tiene 30.000. Está bien. Está bien de capacidad. Está bien. Vale. Esto lo voy a guardar aquí. Lo de las baterías. Es que no lo quiero ahora para nada realmente. Esto lo voy a dejar. Es estaña ¿no? Sí. Perfecto. Esto también lo dejo por aquí que no lo quiero. Esto tampoco. Esto por aquí. Esto aquí. Y a ver que ya estará cargado fijo. Exacto. Vale. Ya está cargado. Y fijaos. Qué pasada. El único problema es que no sé cuánto dura. Entonces. A ver. Bueno. Sí. Parece que dura. Fijaros. Qué auténtica pasada. Bueno. Voy a ponerme encima del agua. ¡Ea! Vamos a ir a ese islote. A ver si dura mucho esto. Sí. Sí parece que dura. Pues vamos. Vamos para allá. Así me ahorro de hacer... ¡Ea! Ha caído un meteorito. Tendré que ir a coger meteoritos. Vale. Voy a bajar aquí. Voy a ir andando hasta justo debajo porque se avanza súper lento. A ver. Aquí estamos. Vale. Genial. Me voy a encantar las botas con caída de pluma. Pero ya. Porque veo que pillo. Vale. Vamos a ir subiendo ya. En estas islas no hay nada. Os lo adelanto. Pero bueno. Nunca está mal verlas. Están los bloques estos moraditos. Que creo que... Puedes saltar. Sí. Justo. Puedes saltar. Bueno. Ahora no lo sabemos exactamente si saltamos o no saltamos. Pero bueno. A ver. Estos bloques, bueno. Pues son de decoración sin más. Y como veis, pues no hay más aquí. A ver. Voy a bajar aquí abajo. Y frenamos la caída. Y ya vamos andando. Así. Genial. A ver. Voy a quitarme esto. Que es un poquito incómodo. Porque no puedes ir corriendo y saltando a la vez. Me ha fallado. Aquí también ha caído otro. Madre mía. Está plagado. Otra de las cosas que hice fue crear un... Un anti... Un anti-meteoritos. Y lo he puesto aquí. A ver. Que ahora sí que me viene bien. Oh. Jejeje. Y bueno. No sé cuánto llevo de episodio. Pero bueno. Supongo que más que suficiente. Porque con tantos cortes ya no sé ni por dónde iba. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y bueno. Suscribiros y todas esas cosillas. Hasta la próxima.